Que seas feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz No importa donde estés, al fin que ya lo ves Yo que te quise tanto Yo que te quise tanto Y en vez de despedirnos con reproches Y en vez de despedirnos con reproches